Amigos todos, es para mí un gran honor venir con la representación del señor gobernador del estado de Jalisco, el contador público Emilio González Márquez, a este primer informe de gobierno de su señor presidente municipal, quien de esta manera cumple con una cabal obligación constitucional, de dar a conocer a todos ustedes, los habitantes de este bello municipio, cuáles son las condiciones que guarda la administración pública de él. Nos ha dado muestra de las obras que se han llevado a cabo en infraestructura, en pavimentación, en aduquinado, en drenaje, el apoyo a la cultura, escuchábamos hace unos momentos esta bella banda, que da muestras de todos esos recursos y ese ánimo que se le ha puesto para el apoyo a la cultura, impulsar el deporte, el fomento a la educación, las acciones que se han hecho conjuntamente con el gobierno del estado para apoyar a los más vulnerables, las acciones de asistencia especiales. Hay desafíos por superar. El problema económico, sobre todo en estos últimos años, ha sido el mayor reto que hemos tenido. La inseguridad que trae violencia es la segunda de las amenazas y la lucha contra el tráfico que libramos día a día a todos los mexicanos también es una prioridad que repercute en el futuro de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestra propia familia. Los Juegos Panamericanos del 2011 son la gran oportunidad que tenemos en Jalisco y todos y cada uno de sus municipios. Nos hemos preparado para lograr los mejores Juegos Panamericanos a la historia. Después de 15 años de buscar la sede, por fin la tendremos. ...con trabajo de la presente sesión solemne, celebrada como amigo del primer incógnito del ejercicio de la Administración Municipal de Tomatlán, Jalisco, en el periodo 2010-2012. Enhorabuena y muchas gracias. Juventino Sagún Virgen, presidente principal de Tomatlán, Jalisco, se siente una satisfacción al haber terminado el primer informe del gobierno y haber entregado unas cuentas claras al pueblo. ...y principalmente, como lo dije, las finanzas son sanas y tal es el evento que el día de hoy se les depositó a todos los servidores públicos y a guinar.